¿Qué es la recolección de residuos diferenciada? Se conoció una encuesta relacionada con esta cuestión, donde la mayoría dijo, yo no tengo problema si tuviera que hacer diferenciación de residuos en mi casa. Sí, se parecen en origen. Exacto. ¿Qué interpretación has hecho de esto, Rogelio? ¿Lo seguís, por supuesto? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y vi con mucho agrado el resultado de esa encuesta que encargó el municipio, que está publicada por el municipio, encargada de la Facultad de Ciencias Exactas. Lo vi con mucho agrado, pero sin sorpresa, porque lo veníamos planteando hace mucho tiempo, estamos convencidos, por lo que uno va hablando con vecinos, vecinas de nuestra ciudad, sobre todo con los más jóvenes, que los tandilienses ya estamos preparados, los vecinos, para cumplir, a ver, una política de gestión integral de los residuos sólidos urbanos en una ciudad, que requiere, entre otras cosas, separación de origen, recolección diferenciada, y a partir de ahí poder destinar a reciclaje todo aquello que sea posible, y el resto, al relleno sanitario, que básicamente es, para no complicarla, separar secos de húmedos, ¿no? Una de las patas, hay dos patas elementales, es un tema complejo, pero tiene dos pilares fundamentales. Uno es el compromiso de la comunidad. Si es una comunidad comprometida con una comunidad apática, a la que no le interesa, y no está dispuesta a asumir ese compromiso y esa responsabilidad, en lo que le toca, es imposible llevar a buen puerto una política de gestión integral de residuos. La otra pata, necesariamente, tan importante como la anterior, es el Estado, la gestión municipal. Y nosotros veníamos planteando hace tiempo que los tandilenses estamos preparados para eso, para empezar a hacer una experiencia progresiva. Nadie está hablando de, bueno, mañana a partir del primero de enero se empiezan a separar los residuos en Tandil, sería imposible, sería una locura, somos una ciudad intermedia, pero importante, lo que hay que diseñar es una progresividad. Proyecto del cual soy autor, además de generar la mesa, GIRS, un espacio interesantísimo, que ahora además yo soy autor de un proyecto de institucionalización, así como existe el Consejo de los Adultos Mayores, el Consejo de la Discapacidad, COPECOS, instancias de participación de la comunidad civil con el Estado, creadas, instrumentalizadas, institucionalizadas por ordenanzas, lo mismo, ¿por qué? Porque como nunca logramos sentar en esa mesa el oficialismo, dijimos que sentemos una ordenanza, como hicieron muchos municipios, el pionero San Martín de los Andes, y a partir de ahí muchos municipios empezaron a copiar esto. Lo que está faltando, como digo, siempre es algo que no deja de llamarme poderosamente la atención, y es que el Intendente Lungui nos demuestre, demuestre a los vecinos y vecinas de Tandil, que él confía en sus vecinos, que es capaz de retribuir la confianza, que los vecinos, sin lugar a dudas, esto hay que decirlo, vienen manifestando en torno al Intendente Lungui y su gestión, por eso las reiteradas reelecciones, ¿no?, y la voluntad popular de la mayoría de los tandilenses, ha optado por el doctor Lungui, lo cual es, sin lugar a dudas, un reconocimiento a muchos aciertos que ha tenido su gestión. Ahora, cuando se trata de asuntos en los que es el Intendente el que tiene que confiar en la comunidad, es decir, devolver esa confianza que le tienen a él, ahí hay algo evidentemente, yo no sé si es un aspecto de tipo, no quiero por favor ofender, porque realmente me cuesta encontrar, tal vez de tipo generacional, de una mirada de la política donde los que eran electos tomaban todas las decisiones sobre la vida de las personas y punto, eso hoy en el mundo no existe. No sé qué es, la verdad habría que en tal caso preguntárselo al propio doctor Lungui, ¿no? Pero vos fíjate, proyecto de gestión de administración e instrucción del Fondo de Financiamiento Educativo, que pretendía sumar a los actores protagónicos de la comunidad educativa para darle espaldas al Intendente, para que las decisiones que tomas en torno al Fondo Educativo estuviesen respaldadas directamente, implicaba que esto, escuchar, dar participación, no quisieron. Somos autores ahora de un proyecto maravilloso que está en curso, que es el presupuesto participativo para la ciudad de Tandil, para terminar, entre otras cosas, con la pantomima de lo de Belé Gardel, no hay presupuesto participativo, de hecho no hay ordenanza. Es una ládiva que el Intendente todos los años le da a los vecinos, le voy a dar tantos y para traer un poco les dice, los doy un poquito más. En fin, no es un presupuesto participativo. Este es otro ejemplo, claramente, el de la separación de los residuos y recolección diferencial, que implica, como les decía, confiar en los vecinos. No sé qué es, habría que... ¿Qué es lo que pasa con la financiación de esto que tiene que ver con el tema residuos? Que por ahí es lo que más pesa de todo, la cuestión de dónde va a salir la plata para que pasen más camiones, recolección distinta. Mira, Paola, ya ha sido demostrado por especialistas, bueno, estuvo aquí en Tandil, no sé si había llegado a pasar por el desayuno o por la ciudad el año pasado, una de las personas que más saben la Argentina de gestión de residuos. Primero, aclarar lo de la progresividad. Porque hay un discurso un tanto engañoso a veces de la gestión, que dicen, para empezar mañana a separar los residuos en Tandil, hacer una recolección diferenciada, deberíamos subirle las tasas a los vecinos. Claro, no. Es la reacción lógica de cualquier vecino. Digo, no, agarrando telco. Ahora anunciaron una suba de tasas del 25%, que es mentirosa, porque sobre esas tasas están las sobretasas, y está el impacto que tiene el revaluado fiscal sobre las tasas municipales. En fin, otro tema, ¿no? Esto es progresivo, esto es de a poco. Y al hacerlo de a poco y con éxito, vos lo que empezás a ahorrarte en el mediano plazo es lo que estás pagando por tonelada que ingresa en el relleno sanitario. Ya superamos, fíjate, del año pasado a este, ya superamos la barrera de las 150 toneladas diarias. Nosotros, los tandilenses, estamos generando 150.000 kilos de residuos diarios. Vos sabés que el relleno sanitario cobra por tonelada, más allá de toda la discusión que tenemos con el tema de la región sanitaria, y particularmente con las autoridades de UCCOM, y muy especialmente con su presidente, que siguen sin enviar información de acceso público vital, como es el contrato de conformación de la UTE, la Unión Transitoria de Empresas, con el concesionario anterior, CLEAR, de Cristóbal López. En fin, nosotros pagamos por eso. Vos al separar los residuos, empezás a hacer una gestión integral de los residuos, de reciclaje, trazabilidad, etcétera. Lo que te va a empezar a pasar es que vas a tener un impacto positivo en la reducción de las toneladas que ingresan al relleno, con lo cual, entre otras cosas, vas a pagar menos en el relleno. Además de hacer un uso más racional del relleno, le quedan cuatro años de vida útil, dicho por el responsable técnico del relleno sanitario, que ya se compraron los carreros de la UTE. Tiene que ver con la salud medioambiental, que no tiene que tener objeción. Tiene que ver con la protección del medioambiente, el cuidado del medioambiente, el cuidado de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Esperemos que en esta, el doctor Lungui se encuentra transitando el segundo tramo de su cuarto mandato. Ha demostrado ser, esto, nobleza obliga, ¿no? A veces, en política, en lo que afecta a la vida de las personas, yo creo que nunca mejor dicho, el dicho, la redundancia de más vale tarde que nunca. Porque nunca nos cuesta muy caro. Tarde, siempre es posible remediarlo. Ojalá el doctor Lungui que haya demostrado tener capacidad, porque es un animal político además, ¿no? Capacidad de reacción frente a algunas cosas que se negaba y se negaba y se negaba. Ojalá este también sea un ejemplo y empecemos de a poquito con una política en ese sentido. Bueno, Rogelio, para ir. Sí, continuamos aquí en el desayuno. Con Rogelio, ahora sí estábamos recién un poco en off, hablando del balance. Bueno, se calma todo a fin de año, ahora en diciembre terminó la campaña. La campaña, digamos. Pero uno, introspectivamente, hace un balance de lo que fue, en este caso, cuatro años como concejal, más allá de que, continuás, ¿no? Pero esta etapa que cierra, Rogelio, ¿qué balance haces? Muy positivo. Yo estoy feliz, sinceramente. Les decía recién fuera del aire, para mí fueron los mejores cuatro años de mi vida. Comencé con mucha curiosidad, algo de incertidumbre, de no saber cómo me iba a hallar yo en el paso de los días y los meses en un espacio legislativo. Tuve suerte de que me hayan podido acompañar y orientar al comienzo mi amigo Tony Ferrer, que fue un gran concejal, que tuvo también la posibilidad de reelegir mandato. No es menor, me lo decía el otro día un concejal radical importante. Me decía, ¿vos te das cuenta que no es casualidad que sos el único de diez? No quiero decir que sea mejor que los otros nueve, pero que estás revalidando. Bueno, en algún punto habla de haber podido desarrollar una labor de cara a la gente y haber estado medianamente, a la altura de circunstancias. Digo medianamente porque uno siempre está aprendiendo. Para mí el consejo, estos cuatro años fueron, más allá de la cantidad de proyectos de ordenanza sobre los cuales vamos a seguir trabajando y el compromiso que tenemos en ese sentido, de primero entender que no te las sabes todas, uno cree en general, creo, ¿no? En tal caso me hago cargo de, me hago la autocrítica a mí. A veces así de modo medio desapasionado, que uno sabe las cosas y sobre todo, ¿viste? Todos creemos que nuestra ciudad andil la reconocemos y crecimos acá, nacimos acá, mirá que no voy a conocer Tandil. Y la verdad es que el Consejo Liberante lo primero que te muestra es que conoces muy poco de la ciudad. Y si vos te involucrás como concejal y empezás a trabajar a la mañana en el consejo, en la oficina y a la tarde atendiendo la oficina, una de las cosas que vas viendo es que te falta mucho recorrido para conocer Tandil. Yo lo he dicho acá, lo digo públicamente, yo no tengo ningún problema en decir que a mí me falta. Al contrario, me lo digo y me lo repito a mí mismo para no perderlo de vista, ¿no? ¿La mayoría de los concejales trabajan a la tarde conociendo a los vecinos? La mayoría de los concejales... ¿Qué ocurre con el Consejo? El Consejo te permite, digamos, esto hay que decirlo porque si no parece que estuviese mal y no está mal, el Consejo te permite tener otra actividad. ¿Sí? Yo en mi caso, yo trabajaba en ANSES, yo el 9 de diciembre del 2003, un día antes de asumir, fui al Correo Argentino, personalmente, pedí el telegrama de renuncia, mandé la renuncia, yo renuncié, yo cuando termino el Consejo Liberante tengo que salir a buscar trabajo de cualquier cosa, como cualquiera, como cualquiera. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me pareció cuando fui electo en el 2013 que realmente valía la pena y ameritaba una dedicación full time. Pero bueno, como te decía, Paula, me sirvió para primero darme cuenta que no la tenía tan clara yo, ni mucho menos, sino que tuve que ir aprendiendo. Para aprender hay que aprender a escuchar. Que nosotros, nosotros que veníamos formando parte del gobierno anterior, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, yo lo he dicho muchas veces, el último tiempo del gobierno de Cristina, habíamos ido perdiendo capacidad de escucha, por distintas razones, que no quiero extenderme. Entonces, para aprender hay que tener disposición para escuchar. Así que, escuchar, aprender que todo es más complejo, que no el proyecto que yo presento es el mejor necesariamente, sino que cuando lo empiezo a contrastar con aquellos con los que debatís, con el oficialismo en este caso, empiezas a ver que se puede mejorar por acá, se puede mejorar por allá, que las cosas son complejas, que las miradas son complejas. Una enseñanza fenomenal. Yo me entregué al Consejo, por eso también la vocación y la decisión personal y colectiva, por supuesto, de encabezar este proceso electoral que concluyó hace poquito, las legislativas 2017, de cara a todos los tandilenses, y ahora con un compromiso mucho mayor, porque nosotros elaboramos una plataforma legislativa fenomenal, y ahora está el compromiso frente a quienes nos acompañaron con el voto, los 20.000 tandilenses que nos acompañaron, y a los que no, es por igual el compromiso de cumplir con lo que dijimos en la plataforma que planteamos en la campaña. Rogelio, está Rogelio Parraírez con nosotros, y como siempre el tiempo nos va corriendo, pero ¿qué esperás del Consejo a partir del 10 de diciembre? Me gustaría que mejore un poquito, mejore un poco, por lo menos de mi parte voy a asumir un compromiso a mejorar un poco, ¿por qué? Porque tengo cuatro años ya a cuestas, y estoy en condiciones de ser mejor concejal. Sin falsa modestia lo voy a decir, aún mejor concejal, porque de verdad creo que logré ser un buen concejal, trabajé muchísimo, pero puedo ser mejor. Bueno, el eslogan de nuestra campaña fue, podemos ser mejores. A todos, todas las personas podemos ser mejores. Entonces, de mi parte eso, si todos ponemos eso, yo creo que va a ser un consejo deliberante, donde, a ver, lo que yo espero, digamos, y esto va a depender no solo de los concejales, también de ellos, pero no solo de los concejales del oficialismo, sino del propio Lunghi, que empiece a escuchar a los otros. A Lunghi le cuesta... Yo se lo dije, personalmente, cuando fui a saludarlo a Mario Civalier y a felicitarlo al Comité de la Universidad Radical, que fue el 22 de octubre, que fueron las elecciones, bueno, vino el intendente a saludar, estuvimos charlando un rato, una charla muy amena, pero se lo dije. ¿Y qué te respondió? Se lo dije, dice Rogelio. Miguel, a usted le falta... Usted, evidentemente, es un muy buen intendente, si lo eligen los tandilenses, ya por... Están en el cuarto mandato. Sí. Y hace muchas cosas bien, yo creo que hace muchas cosas mal también, y no me las callo. Como no me callo, lo que hace bien. ¿Sabe qué le falta a Miguel para ser un gran intendente? Escuchar a los otros. Escuchar a los otros. Mirá. ¿Te escuchó? Yo tengo, entre otras cosas, una batería de seis proyectos que para mí son de lo mejor en lo que he trabajado. De lo mejor, pero de lo que he trabajado yo, son perfectibles, por supuesto, que tienen que ver con poner al deporte como eje vertebrador de un proceso de integración social que revierta o ayude a revertir un proceso de desintegración paulatino en el que ha ingresado Tandil, que, insisto, es el peor problema que vamos a tener los tandilenses en el futuro inmediato. ¿Qué te cuesta? A ver el perraguirre que cuenta de estos proyectos. No es porque, ay, quiero que me llame el intendente, no sé, o que le diga a sus concejales. No estoy haciendo una cosa de cartel o personalizando nada, pero a ver, che, si nos sentamos a ver estos proyectos, porque capaz que hay algo bueno, ¿no? No lo hagas, es incapaz. ¿Y qué te respondió? Ah, bueno, capaz que tenés razón. No escucha a los de él. No escucha a los... Se pueden juntar tres secretarios de su gabinete, el BAN le hacen un planteo... Y ahora que va a estar Zibadieri... No se escucha, ah, bueno. Y ahora que va a estar Mario Zibadieri en el consejo... Bueno, yo con Mario tengo una relación de mucho respeto, una muy buena relación, hemos apelado al diálogo siempre antes de llegar a cualquier tipo de confrontación. Pero algunos se escucha, algunos se escucha, digo, o me parece que el hecho de que vaya Julio Lichiribetti a donde va, me parece que tiene que ver con eso. Con que escuchó a algunos. Con que escuchó y con que va a escuchar, porque a... Lichiribetti lo escucha, lo ha escuchado, de hecho se pone a su disposición en las campañas y me parece que... Ojalá. Si lo convocó va a ser... Por eso, no sé si escucha a todos, pero algunos, algunos en particular escuchan. Bueno, ojalá, ojalá. La experiencia que yo tengo, no yo individualmente, nosotros como oposición en estos cuatro años, es de no escucha. Pero no escucha porque no nos llama, no escucha porque no son capaces de... Bueno, ahora el viernes a última hora elevaron el presupuesto, ahora ya tenemos reunión para empezar a pegar la primer mirada, empezar a estudiarlo, nos va a llevar por supuesto varios días, porque son dos bibliogratos de este tamaño. Me contaron el otro día vecinos de Vela que en una reunión que hizo Lundin Vela dijo que vamos a hacer la casa del estudiante rural. Bueno, por poner un ejemplo, que es un proyecto del que yo estoy enamorado, después va a decir que no tiene nada que ver con el proyecto de Parraigre. A mí no me calienta eso. Yo quiero que haya una casa del estudiante rural. Muchas veces dicen que terminan utilizando, digamos, los proyectos de otros como propios, pero bueno, los implementan. Nosotros no discutimos la marquesina, no somos... Rogelio, tenemos que ir cerrando, pero no podemos dejar de comentarte por... El PJ, ¿qué pasó con el PJ, Rogelio? ¿Por qué no se logró la unidad, Rogelio? ¿Es cierto que vos la desarmaste? Está lista, estaba todo listo. Que dicen, Rogelio apareció ahí como cayó a otro momento. Algunos me dijeron, fue Rogelio para ir, otros me dijeron, no, en realidad dice, me parece que gente por ahí que venía trabajando ya... Bueno, tiene más información que yo a ustedes, así que... El 17 de diciembre vence el mandato de las autoridades del Partido Peronista de la provincia de Buenos Aires, tanto a nivel provincial como seccional y en los distritos, en cada uno de los distritos, y hay dos posibilidades. Hay que renovar las autoridades. Se puede confluir en listas de unidad si se logra eso y si no, apelar a las internas como históricamente ha hecho él mismo, el radicalismo. Los grandes partidos de la Argentina, ¿no? Apelar al proceso de internas que no hay que tenerle miedo a eso, es lo más absoluto. Yo no, 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 la verdad es que no estoy en condiciones de decir por qué no se logró los culpas. La unidad no es solo vocación de juntar, sino que tiene que haber algo, tiene que haber criterios elementales en torno a los cuales reunir, juntar, ¿no? Unir. Y me parece que tal vez puede haber faltado algo de eso, porque lo que veo ahora que está planteado el escenario de la interna, lo digo, a mí me vino a buscar muchísima gente para que yo encabece el partido justicialista de Tandil y no dudé un solo segundo desde la primera persona que vino a plantearme hasta la última, y me dije, no, no, rotundo. Yo se los dije acá un día usted después de la elección vos vas a conducir el partido, yo no estoy en condiciones de conducirlo, basta decir que sí para que se rompa más todavía. Por ahí, no poniendo la cara, pero sí con toda tu gente o gente de confianza en una lista que... por la configuración que terminó teniendo el escenario y estas dos listas, lo que sí me apoyo absoluto, absoluto, a la lista que encabeza Juan Manuel Carri, el secretario general de la bancaria, porque por la situación que está pasando la Argentina con la presidencia de Mauricio Macri y la gobernación de María Eugenia Vidal, creo que el peronismo debe tener, en ese sentido, una postura muy clara de defensa de los trabajadores, de defensa de los jubilados, de defensa Acá Escudero, perdóname, dijo que no podía encabezar Carri, no, yo no sé qué dije, pero me acuerdo lo que dijo él, que no podía encabezar Carri porque estaba en el jardín de infantes de la política. ¿No fue Martínez Lastra? Ah, Martínez Lastra. Martínez Lastra, perdón. Son tonterías ellos. Que salió del jardín de infantes directamente a... Martínez Lastra, perdón Escudero, no fuiste vos. Esta vez no fuiste vos, Raúl. No me puedo poner a la altura de esas tonteras. Son tonteras. Bueno, entonces les decía, es un espacio que se identifica básicamente con los intereses que históricamente se identifica el peronismo. Bueno, yo soy Tallino Pizorno, Jorge Sanmiguel, los pibes de la Juventud Peronista, Miriam Iglesias. Pero lo mismo dicen Rogelio de la otra lista. Bueno, mira, yo cuando lo veo... Bueno, está bien. Como que los dos piensan lo mismo, pero no pueden construir en una misma lista, yo no entiendo. La otra lista, digamos, que se identifica con la actual conducción del partido, yo vivo enfrente. Sí. Enfrente, esas vueltas de la vida, ¿no? Enfrente, vos ponés una regla de una escuadra, ¿sí? Así, exactamente. Enfrente del partido justicialista. Enfrente del partido justicialista. Está cerrado hace cuatro años. Se va a enojar Liliana, la señora secretaria, que ella va a abre para los chicos que cursan el fines ahí, a la política, ¿no? Está cerrado hace cuatro años. Entonces me parece que estos compañeros, con un tipo como Juan Manuel Carri, compañero de 41 años, peronista devocional, como dice Miriam Iglesias, lo que plantean es, primero que nosotros no queremos que el peronismo haya que hacerle un refresh, como dicen algunos dirigentes, ¿no? Que usaron esa palabra, ¿no? Se causó gracias para la refresh. Al contrario, yo creo que con un modelo neoliberal como el que está en vigencia, las banderas del peronismo, sus tres banderas históricas, ¿sí? Tienen más vigencia que nunca, ¿qué refresh? Lo que hay que hacer es que el peronismo sea lo que tiene que ser, estar al lado de los trabajadores, ser una voz, ser un peronismo. En el caso de Tandil, de cara a la gente, con la frente en alta, que pueda mirar a los ojos y que abra las puertas, por ejemplo, ¿no? En fin, yo no soy candidato, no ocupo ningún lugar, ningún lugar, en las listas, sí tengo, obviamente, soy un militante del peronismo, soy un militante político, por supuesto, que ante un escenario interno tengo una posición que es muy clara, la estoy expresando aquí, y creo que el peronismo de Tandil debe hacer un cambio importante. Lo que veo en el otro espacio, digamos, en la otra lista que enfrenta a Juan Manuel Carri, donde está, este... Walter Fernández. Walter Fernández. Lo que veo, bueno, pero no debería ser una ofensa estar identificado con Diego Bossio. ¿Alguno? Decís eso y... No, no es verdad. No sé por qué. Este, en fin, creo que es importante, estamos hablando del partido justicialista, ojo, todavía hace 14 años que gobierna el radicalismo, pero es el otro partido de mayor importancia, mayor valía en nuestra ciudad, y en la gran mayoría de las ciudades de la Argentina. Entonces, creo que es importante esa discusión, y es importante la interna. Y bueno, y después se verá si alguna vez, si alguna vez somos capaces los peronistas, no de decir, sino de poner en práctica que el que gana conduce y el que pierde compañía. Yo, de mi parte, fui electo como concejal por 20.000 tandilenses y tengo un compromiso que trasciende al peronismo. Yo por eso no podía ponerme en esta disputa. Porque yo ahora, el 10 de diciembre, renuevo mi banca en el Consejo Libriante y tengo que dedicarme pura y exclusivamente a eso. Tenemos que cerrar. ¿Acompañás con todo? Porque esto, se lo pregunté a Carrie y me dijo, sí, acompañamos, pero me metí una cuestión de dialéctica ahí que no me gustó, digamos. No sentí el acompañamiento de todo. Vamos, con el cuerpo, acompañar a la otra lista si ganan. No lo sentí así, quizás fue un tema mío, pero vos te pones a acompañar con toda la lista que ganan. Yo te acabo de decir, a mí me parece que una de por todas hay que dejar de decirlo porque suena muy lindo y aquí está el peronismo. No pasó, también ganaste vos en el Consejo y sin embargo hay gente que no te acompaña. Olvidate. Yo lo he planteado muchas veces, lo he planteado muchas veces. El peronismo de Tandil se debe y le debe a los y las peronistas, ¿sí? Porque lo he dicho, los que tenemos alguna responsabilidad dirigencial, somos los responsables de que esté pasando lo que esté pasando. Yo ya, estoy por cumplir 40 años, ya no puedo seguir señalando con el dedo a las generaciones de los últimos 25, 30 años del peronismo, que es lo que yo tenía derecho a inventario en ese sentido, si era muy joven. Ahora lo he planteado muchas veces, cada uno de los errores del Partido Justicialista de Tandil, yo voy a tener una cuota de corresponsabilidad y Nacho Fosco y Pablo Molina y Nicolás Carrillo y Miguel Herrera, quiero decir, más allá de los nombres, ¿no? Hay una generación que tenemos que empezar a hacernos cargo, los aciertos también van a ser responsabilidad nuestra. Rogelio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Rogelio Parra y Re, compartiendo aquí el desayuno en Tandil Despierta. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.